Juntos. Hay una pregunta que hay que hacerse y que tiene que ver con cómo nos sentimos, pero también con una reflexión política, porque esto no va de casos personales, esto va de política. Y es por qué molesta tanto la memoria histórica, por qué le molesta tanto a la derecha, y por qué le molesta tanto incluso a otros sectores cercanos a las élites. Es un tema tabú en España. Algunos, los más imprudentes, los más agresivos, te interpelan directamente y te dicen no, no hables del pasado. El pasado está para hablar de Isabel y Fernando, de la conquista, para hablar del 12 de octubre, pero no hablemos del siglo XX si podemos hablar del siglo XV o del siglo XVI. Hay otros planteamientos también muy brutales. Cuando Rafael Hernando dice, algunos se acuerdan de su padre o de su abuelo cuando llegan las subvenciones. Son los sectores más cavernarios, sin escrúpulos, la derecha sin complejos. Pero hay otros sectores, aparentemente más civilizados, que dicen que el problema de la memoria histórica es un asunto privado. Hoy leía un artículo de un señor en las provincias, un periódico por lo visto muy relevante aquí, que decía, bueno, lo de la memoria histórica es razonable que haya familias que quieran dar digna sepultura a sus familiares, pero esto no se puede politizar. Claro, porque es lo mismo que a tu padre le hayan fusilado, a que tu padre se haya muerto de una gripe. Es exactamente lo mismo. Y el problema está un poco aquí. Veía la camiseta que trae Enriqueta, que es una fotografía de su padre con el uniforme del Ejército Popular, y me recordaba una fotografía con la que yo me crié, con la que yo crecí. La fotografía de mi tía abuelo, Ángel Santa María, también socialista, miembro de la UGT, miembro de la Motorizada, que eran los muchachos socialistas que protegían a Indalecio Prieto, y que fue fusilado en Paterna en 1939 y que está en una fosa común allí. Y yo conocí a este hombre por sus hermanas y por mi madre. Le fusilaron en 1939, pero nunca dejaron de hablar de él. Nunca dejaron de contar anécdotas personales, de contar sus experiencias políticas. Alguna vez he hablado de él en algún mítin, cuando le decía a mi tía abuela Ángeles le decía, cuando todo esté perdido siempre nos quedarán los jardines de Atocha. Y la historia de Enrique, el padre de Enriqueta, y la historia de Ángel, no es la historia de dos familias de represaliados, no es la historia de dos familias que tendrían derecho a dar una sepultura digna a sus familiares. Es la historia política de España y es la historia de las mujeres en España. Porque las mujeres son las portadoras de la memoria. Si no hubiera sido por sus hermanas, la memoria de Ángel no existiría, si no fuera por Enriqueta y por su hermana, la historia de su padre no existiría. Y aquí nos encontramos con la clave fundamental por la cual molesta hablar de memoria histórica. Y molesta porque es hablar de España. Es hablar de España y de lo mejor de España. De los héroes y heroínas de nuestra patria. De los hombres y mujeres que encarnan los valores que hoy todo el mundo reconoce como los mejores valores. Los que luchaban por los derechos de la mujer. Los que luchaban por condiciones de trabajo dignas. Los que luchaban por una democracia. Los que luchaban por un sistema de gobierno democrático. Los que defendían la justicia social. Los que se organizaban para exigir que hubiera servicios públicos. Para que hubiera una reforma agraria. Para que hubiera un desarrollo económico sensato. Los que luchaban en última instancia por lo que todo el mundo reconoce hoy como lo deseable para cualquier sociedad. La democracia y la justicia social. Y el problema es que si se habla de memoria histórica. La gente y en particular los jóvenes entienden por qué tiene sentido sentirse orgulloso de ser español. Y eso descuadra mucho los esquemas de las élites. Aquí nos han contado una milonga según la cual España hay que identificarla en primer lugar con la monarquía. Es como, perdón, ¿esto qué tiene que ver con la democracia? Democracia y monarquía son dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España. En la historia de España monarquía es símbolo de corrupción. De imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un borbón como sucesor a título de rey. La monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse. Y, claro, cuando la gente estudia historia descubre que los héroes son otros, los héroes y las heroínas y los que merecen que uno pueda decir «soy patriota» porque gente como Enrique y un protagonista colectivo que era el pueblo español encarnaban los valores de una España digna. Cuando se habla de memoria histórica, se pone en cuestión uno de los mitos de la idea de españolidad de las élites, que es identificarse con los ricos. ¿Os habéis dado cuenta cómo los aparatos de propaganda de las élites plantean como ejemplos sociales a los multimillonarios? Incluso le dieron un nombre a esto, Marca España. Si hay grandes empresarios españoles que hacen negocios fuera de España, que tienen empresas y filiales en paraísos fiscales, si tienen sus cuentas en Panamá o en Andorra o si tienen empresas en lugares para no pagar impuestos aquí, hay que sentirse orgullosos porque si avanzan ellos, avanza España y tenéis que ser todos emprendedores. Porque hay dos tipos de seres humanos, los que emprenden y los fracasados. Y por lo tanto, para ser buen español hay que querer ser como Amancio Ortega. Dentro de cada uno de vosotros hay un Amancio Ortega queriendo salir y queriendo emprender. Es mentira. Cuando uno estudia historia, se da cuenta que los héroes, las heroínas, los referentes para sentirse orgullosos, son gente mucho más sencilla. Gente común que se organizaba con otros para defender los derechos que eran de todos. Que en las luchas sindicales en este país hay muchos más héroes y heroínas que ningún emprendedor al que le haya ido bien tratando de saltarse los derechos laborales. Y gracias a que hay inspectores de trabajo como Héctor, en este país algunos lo tienen un poquito más difícil para saltarse la legislación laboral. Existe también un mito que identifica la idea de España con los pactos de silencio. Y cuando se estudia historia, esto se cae. Hay una anécdota terrible que nosotros vivimos hace solamente unos meses. Se iba a producir en el Congreso de los Diputados un homenaje a las primeras Cortes de Recuperación Democrática de 1977. Y propusimos en la mesa del Congreso hacer un homenaje a los que habían luchado por la democracia en España durante los 40 años de dictadura. Nos parecía sensato si estamos haciendo un homenaje a la democracia y a las primeras Cortes elegidas democráticamente. Pues hombre, homenajear de alguna manera a los que lucharon por la democracia podría tener sentido en la sede de la soberanía popular. Bueno, se opusieron. Se opuso el Partido Popular y se opuso también el Partido Socialista, cuyo portavoz en la mesa del Congreso dijo que eso era una ofensa al rey. Y le dijimos a Ana Pastor que o nos dejaba una sala para hacer el homenaje o la íbamos a hacer en las escalinatas de los leones. Y por supuesto que Ana Pastor, que es una mujer inteligente, habilitó un espacio para que pudiéramos homenajear a los que se habían jugado la libertad, la vida y la integridad física para luchar por la democracia en España. Y allí vinieron algunos que habían sufrido torturas y que habían estado encarcelados por defender la democracia en España. Y claro, si la gente sabe esto, descubre que de lo que hay que enorgullecerse no es de los pactos de silencio, sino de los que se jugaron la vida porque en este país tengamos las libertades menguadas, pero de las que todavía podemos disfrutar. Y era llamativo que cuando entramos a ese Congreso de los Diputados con claveles rojos para homenajear a las víctimas de la dictadura y a los luchadores por la democracia, había algunos constituyentes de entonces que se enfadaron muchísimo, nos insultaban, nos hacían gestos obscenos, porque en realidad les estábamos demostrando que nosotros si éramos españoles y patriotas, y en todo caso los vendepatrias, eran los que no querían homenajear a los héroes por la democracia. Por eso la memoria histórica es tan importante. Cuando uno estudia historia y conoce la historia de su patria, comprende que ese mito de que España es uninacional es mentira. Que España está compuesta solo por una nación, solo por una lengua, solo por una cultura, solo por un entramado institucional, es mentira. Nuestro país es muy diverso. Hay diferentes culturas, hay diferentes lenguas, hay diferentes entramados institucionales, hay una diversidad que hace rica nuestra patria y que no tiene nada que ver con esa visión reduccionista y monárquica que sencillamente no comprende España y es incapaz de aprender la complejidad y la pluralidad de nuestra patria. Hubo otra anécdota muy hermosa. Ocurrió el primer día que tuve que tomar la palabra en el Parlamento Europeo como candidato a la presidencia del Parlamento por mi grupo parlamentario, el GUE en Giel, y allí pude decir que me sentía orgulloso de ser español porque el proyecto europeo se empieza a construir cuando unos soldados entran a liberar París y esos soldados que entran a liberar París son tanquistas que habían escrito en sus tanques nombres como Ebro o como Guadalajara. Que la élite, que la vanguardia de la lucha contra el fascismo en Europa, había tenido en los antifascistas españoles a un grupo de élite. Y les pude decir que como español era un orgullo que hubieran sido españoles los primeros que entraron a liberar París y lo que construyeron el antifascismo como uno de los principios fundantes del europeísmo democrático. Y hubo un diputado del PP que se me acercó y me dijo, no he entendido muy bien lo que has contado, pero me ha gustado mucho eso que has dicho de que te sientes orgulloso de ser español. Claro que no me había escuchado bien. Si me hubiera escuchado bien, se habría dado cuenta de lo importante y lo peligrosa que es la memoria histórica. Porque la memoria histórica es lo que nos permite construir un proyecto de patria para el futuro. Si en este país los jóvenes supieran los héroes y heroínas que regaron con sangre, con esfuerzo y con una enorme generosidad nuestra tierra para legarles un país mejor, comprenderían que la corrupción es básicamente un sistema de gobierno de clase. Y comprenderían la necesidad de organizarse, la necesidad de construir entre todos una sociedad más justa reivindicando valores patrióticos que nada tienen que ver con admirar a los ricos, con admirar a los reyes o con admirar una idea torpe y uninacional de nuestro país. Por eso la memoria es tan importante, porque la memoria es la gasolina del futuro, la memoria es la gasolina patriótica para construir una idea de país que no agreda a nadie y que sin embargo se construya como una patria que cuide. Como una patria en la que además la memoria de las mujeres es probablemente el ingrediente más importante y más valioso para construir el futuro. Quiero terminar, porque tengo que tomar un tren, Enriqueta, con un poema que quería leerte. Es un poema de Pac Aguirre, hija como tú de un fusilado, una señora joven como tú, pero con muchos años y que fue premio nacional de poesía. No tuve nada y sin embargo de algún modo comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada, nada, salvo el miedo, el dolor y el estupor que produce la muerte. Cuando mataron a mi padre nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte, dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados, como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de pronto. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, aunque también es cierto que ya nada queríamos. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia en el cuarto de aseo de aquel colegio para hijas de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo hasta salir de él y alojarse en los ojos de mi hermana, como un vapor letal y pestilente. Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos, salvo algunas horas de amor en que Félix y yo éramos dos huérfanos y el rostro milagroso de mi hija. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo, pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue, lo perdió todo, salvó un hilo delgado que la unía a nosotras. Y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestro esparzo, nuestro guerrero del antifaz, el país de las hadas, la abundancia dentro de la miseria, nuestro mejor amigo, nuestro escudo contra los moros, la enamorada de las bellas artes, la que hizo posible que papá no muriera, la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros. Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos, que adoraba los libros, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de un amuno. Cierto que no tuvimos nada, que muchas veces nos faltaba todo, pero aunque algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven. Y un día de Reyes de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro, nos compraron tres libros, La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El Último Moicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Mamá nos trajo El Último Moicano y de la mano de ese indio solitario entramos en el mundo de lo maravilloso. Y lo tuvimos todo para siempre y ya nadie podrá quitárnoslo. Muchas gracias, Enriqueta, porque nuestra patria es gente como tú.